Hoy 25 de enero se conmemora el día de la mujer hondureña muchos se preguntarán por qué hay un día especial para las mujeres hablando un poco de la historia este día nace ya que hace unos años atrás ocurrió un hecho muy importante para ellas ya que se aprobó el derecho al voto sabemos que en esa época las mujeres estaban sometidas a sus hogares y que no gozaban de ninguno de sus derechos no tenían ni voz ni voto para tomar decisiones las mujeres somos capaces de asumir responsabilidades obligaciones y actividades que nos propongamos y es de algo que no debemos de dudar de la capacidad que tenemos porque a través de los años se ha demostrado esa capacidad de lograr grandes resultados las mujeres debemos de asumir en esta sociedad el rol que cualquier ser humano sin miedo porque somos capaces de pensar, de discernir y decidir sobre circunstancias de importancia y trascendencia social en este día mujeres les incito a que no olviden ese gran valor e inteligencia que tienen y que recuerden siempre que como dice la Biblia nosotros tenemos mayor valor que las piedras preciosas feliz día a todas esas mujeres bellas, hermosas, inteligentes y capaces que día a día luchan para seguir adelante, superarse, sacar adelante a su familia y a todas esas mujeres que adornan a nuestra bella tierra Honduras